¿Ah, sí? ¿Lo sabe el encrado? No, no creo. No lo sé. Yo no sé lo que está pasando. De acuerdo, Madison. Todo irá bien. Supongo que este es el hijo de James, ¿no? ¿Se parece a él? Sí. Él sabe lo que necesitamos. Un ordenador volte, algo para localizar el equipo. ¡Ayúdale! Muy bien. Arreglarémos esto. Decesito es algo, camarada. Ya entré antes de la ciudadela. Columbo. Por eso tengo la servona madura equipada. Columbo en trata. Necesito descansar. Echarme un rato o algo. Esto es demasiado. Si no hubiera echado... Rothschild podría ayudarte, pero no olvides que es de la hermandad. No me fío de ellos. Cuidado con lo que les dices. Salte. No me fío de ellos. No me fío de ellos. Ah, que están internando ahí, ¿no? Claro. Están disparando ahí atrás. Estos han liado. Ya se me va a acostar. No me fío de ellos. No, no. Está apagando. No es de ninguna. Es de alguna vez. cuenta de que estaba ahí. Y cuando se inició el proyecto Pureza, no llegué a trabajar directamente con tu padre. Él y su equipo valoraban mucho su independencia, y yo respetaba eso. No hay de qué. La doctora Lee me ha explicado tu situación. ¿Necesitas localizar algún equipo Voltec? ¿Un DEC? Madre mía, no, de... Debo decir que hay quien duda de que esos aparatos incluso existan, y mucho menos que funcionen. No obstante, si muestras la misma determinación que tu padre, tal vez pueda ayudarte a localizar uno. Es posible, pero me temo que no podré ayudarte directamente. Las noticias que ha traído la doctora Lee me requieren en otra parte. No obstante, puedo dejar que uses un ordenador Voltec de antes de la guerra. Tal vez contenga la información que necesitas. Encontrarás el terminal en los archivos del anillo A. De nada. Si necesitas algo más, quizá pueda ayudarte. Bueno, pues ya está averiguado eso. Bueno, pues ya está averiguado eso. Bueno, pues ya está averiguado eso. El objetivo actual, o sea, el ordenador de Voltec. ¿Quién le ha sido de él? O sea, ahí. Sí, el patio de ese y de él. La demanda está a tu servicio. Están ahí entrenando, en el muro de ese. Estoy parando al muro. A saber cuánto tiempo de juego se come cada vez que carga. O sea, y el total es que pierde. Y eso es lo de menos. En el Skyrim sí que tienes que esperar. Necesitas algo más cargado, ¿eh? Uf, cosa de medio minuto. No sonras con tu presencia aquí. Sí, ya terminaste. La hermandad está a tu servicio. La hermandad está a tu servicio. Aquí, ¿no? O sea, si yo estoy mirando de volta, ¿no? No, querrá que mire alguna refugio concreto. ¿Cuánto es? 108. Sí, 87. No olvides de afinar a eso. No, lo tiras cruzando. ¿Tú, el esfuerzo de 67? Yo no te voy. es que lo que hay en ese refugio son accesos de refugio necesitas algo camarada clave te dispara a ti con la sangre, con la sangre y el suelo se están entrenando a muerte solo dar al mandado son como unos caballeros de edad se están entrenando a muerte ahí está el ferrofilo ahí está el ferrofilo el ferrofilo está marcado ahí estaba aquí abajo y no se duerme ah, has vuelto tiene un gag supongo que entonces la hermandad tiene noticias de última hora sobre el refugio 87 te contaré lo que sabemos ah, pues hablando ah, haré igual sígueme te enseñaré lo que pueda del refugio 87 este mapa muestra la ubicación de todos los refugios cercanos conocidos le he marcado el refugio 87 mira me temo que la entrada al refugio 87 no será nada fácil la radiación de la zona es extrema en la entrada los niveles son letales el acceso directo es prácticamente imposible un poco hardcore, sí como paso por la radiación sencillísimo no puedes intentarlo supondría una muerte segura he visto un vídeo de alguien que ha llegado a la puerta y ha vuelto tiene que haber otra manera pareces tener la misma determinación que tu padre y en este caso tiene razón puede que haya otra manera el refugio 87 está muy cerca de las cavernas del Amlai es muy probable que se pueda acceder a él desde allí como lo sabes lo intentamos pero nuestros recursos escaseaban y la radiación resultó letal así que centramos nuestros esfuerzos en otras cosas tal vez a ti se te dé mejor la hermandad no puede malgastar recursos que necesitamos para investigar la zona si descubres algo vuelve y dínoslo para que decidamos qué hacer luego no me acabo de creer que tu padre no da pena independientemente de lo que hayas pasado te hayas convertido en una persona tan amarrada habla con la escriba jameson ella guarda dos si si quieres puedes consultar el mapa recuerda que debido a la radiación no podrás entrar como si nada tienes que buscar otra forma de supongo que las cavernas estela vaya cavernas si desde que lo encontramos liberty prime es la de si es el que parte la barra que si puedo claro pero no lo haré chupada se diseñó para ser una super arma en los días previos a la guerra fue la primera operación conjunta entre robco y general atomics international al parecer su misión era contribuir a la liberación de alaska de los chinos pero nunca se completó se les obligó a atacar sin ella vencieron pero a costa de grandes pérdidas si conseguimos que funcione bien bueno ya te imaginas y bueno mejor ya tranquilo que esta gracias por ponerme hasta la pregunta demasiado bien bueno chicos bueno chicos pues vamos a ir dejandolo por aqui viendo las perspectivas del robot aqui el siguiente es el lambleight el siguiente episodio las cuevas de lambleight cavernas mas lo dicho asi que un saludo hasta la proxima hasta las 3 3 y ¡Gracias!